Saludos amigos y amigas televidentes que nos sintonizan domingo tras domingo en este subespacio Hablemos de Soluciones, transmitido por Visión Global TV. Este domingo es sumamente especial. Es el día denominado Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Un día que es recordado mundialmente por ser la mujer luchadora y en una batalla de 1911 ganaron la lucha. Lamentablemente en una fábrica perdieron la vida mujeres guerreras para poder reclamar sus derechos y sus condiciones laborales. Y es por estas razones que hoy celebramos en honor a esas mujeres el Día Internacional de la Mujer. Pero recomendarles que no solamente hoy 8 de marzo, sino todos los días del año es el Día de la Mujer, el Día de la Madre, de la Esposa, de la Novia, de la Amiga y de la Hermana. Y es por esto que vamos a tener un programa súper especial con un extraordinario ser humano de nacionalidad dominicana. Un orgullo nuestro, no solamente para la República Dominicana, sino para todo Estados Unidos. Ella es la Honorable Magistrada Chinette Rosado, juez de la Suprema Corte de Justicia. Muy buenas tardes Magistrada, qué honor tenerla aquí en este espacio Hablemos de Soluciones. El honor es mío, muchas gracias. Así es Magistrada, realmente para nosotros es de gran honor poder un día como hoy tan especial que es el Día Internacional de la Mujer para todo el mundo. Y es necesario tener una persona que ha trabajado arduamente para contribuir no solamente con la mujer, sino con la familia. ¿Cómo se siente y cuál ha sido su proceso de evolución? Bueno, me siento muy alegre poder llegar al nivel de juez de la Corte Suprema del Bronx, que viene siendo la corte más alta del condado. La vida mía fue llegando aquí a los cinco años, criada por una madre increíble, soy una de cuatro hijas, y ella nos enseñó tres cosas muy importantes. Número uno, la familia siempre es primera. Número dos, cuando hacemos servicio a la humanidad, es servicio a Dios. Y número tres, educación es la alma más importante en tu vida. A través de esas tres cosas yo he podido sobrevivir muchos, no sé cómo decir, obstáculos, pero muchos, sí, y pude seguir para adelante para romper puertas. Y ha llegado a un poder que yo ahora no solamente puedo ayudar a la mujer, pero a la familia en mi trabajo como juez. ¿Cuál es la experiencia como juez de Suprema Corte de Justicia ha tenido usted aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, trabajé en la Corte Familiar para tres años y en excitante oí casos de violencia doméstica, personas buscando orden de protección, padres peleando por custodia o visita, y también niños de inmigrantes que llegan aquí buscando poder tener el derecho a ser ciudadano. De ahí fui a la Corte Suprema y hice los divorcios. La mayoría del Bronx es dominicano. Tenemos muchos dominicanos en el Bronx, entonces en excitante como juez de divorcio, fue mucha de mi comunidad que yo vi como juez ahí. Ahora me siento en los casos civiles, que son casos, puedan ser de accidente de carro, o demanda contra abogado, o demanda contra doctor. De acuerdo a sus experiencias, ¿qué usted le recomienda a la audiencia? ¿Cómo manejar ciertos conflictos a la hora de tener una situación de violencia doméstica? Bueno, es una situación bien, ¿cómo se dice? Tenemos que pensar, como jueza, no le puedo decir a la persona sobre la ley, pero le puedo decir que la violencia doméstica no da más el hombre a la mujer. También es el hijo al padre mayor, o hermanos contra uno a otro, pero la mayoría es la mujer víctima a la mano del hombre. Y como hoy es el Día de las Mujeres, quisiera hablar de eso. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres abusadas por el novio, por la novia, por el esposo, por la esposa. Cada día en los Estados Unidos, cada cinco minutos muere alguien. Y tú sabes muy bien, Francia, que allá en la República Dominicana, la muerte de la mujer sigue para adelante, que es una cosa que me alarma a mí y alarma al pueblo. Entonces, yo lo que digo es, hay ayuda. Porque el abusador hace sentir a la víctima como que no hay ayuda, como que ella está sola. Hay ayuda. O vete a una iglesia, o vete a la corte, que hay agencias, o a la policía. Busca ayuda, no lo puede hacer solo. Así es. Ahora en este siglo XXI, ¿qué ingrediente importante tiene que tener la mujer actual hoy en día? Tiene que tener fortaleza, sabiduría, tiene que tener fuerza, tiene que pensar en ella misma. Como yo le digo a las niñas, me gusta ir a la escuela y hablarle, nadie me va a hacer sentir mal más que yo misma. Yo misma soy la persona que me puede hacer sentir peor. O tú ves que me levanto temprano, me estoy haciendo el pelo, y me pongo a pelar el pelo, no me gusta el pelo, comienzo a pensar de niñez, porque mi papá dejó a mami, y me daño el día entero. Entonces, nadie más me puede hacer a mí sentir peor que yo. Entonces, yo le digo a la mujer y a las niñas, sigue pa'lante, si estás en la bicicleta y te cae, te levanta, te sacuda la ropa, te subes en la bicicleta de nuevo. Porque nadie ha llegado a éxito sin fallar primero. Si alguien te dice, no, tú no puedes, más te pone fuego, más tú rompes esa puerta, más sigue pa'lante. Así es. Aparte de esa función tan hermosa que es ser juez de la Suprema Corte de Justicia de Nueva York, ¿cómo se lleva el ser madre, esposa y también juez? Bueno, no fue fácil, y a través de la vida mía, desde chiquita, han habido personas que me han dicho que no. Desde chiquita me han dicho, tú abogada, ni lo pienses, vete a hacerte secretaria. O mira, la mujer profesional no puede estar casada y tener hijos tampoco. No es verdad. Busca la pareja, hay una pareja. Yo estoy muy bendecida, casada a 23 años con un hombre que no tenía problema quedándose a la casa con los niños cuando yo trabajaba a la corte de noche. Es difícil, pero se puede hacer. Se puede hacer. Encima de ser esposa, es ser madre y ser jueza. Tengo una madre que la adoro y está a una edad que necesita mi ayuda. Todo se puede hacer con la bendición de Dios. Qué bueno, excelente mensaje para aquellas mujeres que inician y que están en ese proceso de realizarse y capacitarse. Para la comunidad, ¿qué mensaje usted le da ahora en el Día Internacional de la Mujer? Usted como mujer. Bueno, yo pienso que el Día Internacional de la Mujer, nosotros celebramos todas esas cosas que las mujeres han ganado socialmente, económicamente. Y pensando en el Día Internacional de la Mujer Internacional, también pienso en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Que tú sabes que eso se estabilizó con la hermana Mirabales. Exacto. ¿Verdad? Y una cosa muy linda que dijo una de las hijas de las hermanas que mataron fue, si me matan, sacaré mis brazos desde la tumba y seré más fuerte. Y eso a mí me dio calofrío porque, yo no sé si tú sabes, Francia, la revista Time, en este año, en el 2020, ha declarado a esas tres mujeres, una de las 100 mujeres del año del 2020. Mira, me da calofrío. Entonces, ella todavía está sacando sus brazos de esa tumba y esa fuerza que lo está enseñando. Entonces, niñas de ahora, 60 años después de su muerte, están oyendo de estas tres mariposas que para mí también fueron... Heroínas. Heroínas y que sigue su legado, a pesar de sus muertes, porque lucharon y batallaron en un régimen tan difícil, lograron su cometido. Y dieron su vida por justicia. Entonces, abrieron puertas y siguen abriendo puertas. Aquí en el condado de Bronx tenemos a Sonia Sotomayor, que está en la Corte Suprema, que vino su mamá, la crió en el Bronx. Aquí mismo en el condado de Bronx tenemos a la FICAL Darcelle Clark, que fue la primera mujer elegida como FICAL, la primera afroamericana en el estado de Nueva York. Y mujeres simples. Mi abuela, que tuvo 13 hijos, una de ellas, mi mamá, que llegó aquí sin saber el lenguaje, sin saber la cultura, que no fue fácil y logró tener cuatro hijas profesionales. La mujer es una cosa tremendísima. Increíble. Guerreras admirables y tienen una fuerza interior que sacan adelante hasta solas sus hijos. De verdad que sí. Exactamente, Francia. Que realmente, ¿qué le parece, magistrada, si nos vamos a un reporte de lo que es la violencia, lo que es el Día Internacional de la Mujer? Y regresamos con más aquí, en este conversatorio, con la magistrada Ginette Rosado. Adelante, señor director. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo es una fecha destacada en múltiples partes del mundo. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, formalizado por Naciones Unidas en 1975. Este especial día, en palabras de la ONU, se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia de limitaciones. No tenían derecho al voto ni a manejar sus propias cuentas ni información, y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina por los partos y los malos tratos. Un ejemplo de esa creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848, cuando dos mujeres estadounidenses congregan a cientos de personas en la Primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos. Ambas aseguraron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. En ese entonces recibieron burlas especialmente en cuanto al derecho de las mujeres a votar, pero pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo. En este contexto, los historiadores coinciden en destacar como antesala directa del Día Internacional de la Mujer, la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, cuando unas 15.000 se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. Un año después de hecho, el Partido Socialista de América declara el Día Internacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos, el 28 de febrero. En 1945 se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y la Carta de este organismo multilateral, se convierte en el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. Tres décadas después, en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. En un reporte especial para Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza, les reportó Noel Medrano. Gracias por mantener la sintonía aquí en este subespacio Hablemos de Soluciones, transmitido por Visión Global TV. Y tuvimos la historia del por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer. Continuamos con este conversatorio con la magistrada juez de la Suprema Corte de Justicia, Ginette Rosado. Ginette Rosado, ¿cómo usted llega a ser juez de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de Nueva York? Cogió mucha fuerza poder llegar aquí. Como dije anterior, mami lo crió sola, no había mucho dinero. Una de las cosas que ella siempre estaba ahí era la educación. A través de la educación pude ganar una beca, colegio. Hice colegio cuatro años, después escuela de ley tres años, siete años. Después fui a hacer mi primer trabajo legal, que era defensa criminal. De ahí fui a ser abogada para un juez. Cada juez tiene una abogada. De ahí fui a ser abogada de niño. Y después que fui abogada de niño, fui abogada de dos más jueces. Para hacerse juez, tiene que ser abogada diez años. Yo fui a dos niveles de poder hacer jueza. Una es elegida por el pueblo, otra es por el alcalde Mayor de Blasio. Yo decidí ir elegida por el pueblo. Y noviembre 6 de 2012, el pueblo del Bronx me eligió jueza de la Corte Civil. Wow, qué historia tan conmovedora e inspiradora. Qué difícil es mantener una posición de ser juez, porque hay ciertas éticas profesionales que no deben pasar la línea. Y usted me enorgullece de que no fue juez por partidos políticos, sino por la comunidad. Cuéntenos sus experiencias. ¿Qué hizo usted en la comunidad para la comunidad elegirla? Una cosa que mami nos enseñó es servicio a la comunidad, desde chiquita. Entonces, desde los 14 años yo estoy en servicio de la comunidad. Muchas de mis amigas se reían, ¿por qué tú das tu tiempo sin dinero? Y yo ahí, porque nada es mejor que el servicio de la comunidad. Y aunque uno no crea que paga, paga tres más de lo que tú das. Entonces, cuando fue Minivea a hacerme jueza, todos esos servicios que yo hice en la comunidad, toda esa gente fueron a lo político y dijeron, esa es la juez que nosotros queremos. Entonces, yo aviso a todas las niñas pequeñas, hagan tu servicio. Uno nunca sabe la puerta que se abre a través de la comunidad. Así es. Y la juventud para ser servida debe de servir. Seguro que sí. Así es. Magistrada, ¿qué otras experiencias como mujer usted ha tenido que ha servido de aporte para la comunidad? Como mujer latina aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, como jueza no puedo hacer más, no puedo hacer lo que hacía antes. Hay muchas reglas que no te dejan hacer muchas cosas. Incluso ellos te dicen, tú eres juez 24 horas al día. Pero como jueza todavía puedo ir a la escuela, hablar con la niña y lo hago todo el tiempo. Puedo hablar en gradaciones y lo hago todo el tiempo. Vengo a programas como el tuyo, como a de Manuel, para hablarle a la comunidad, para explicarle a la comunidad, mira dónde llegué yo. Si yo llegué aquí, niña, tú puedes llegar a la Casa Blanca. También una de las cosas que más me fascinan como juez es poder casar a la pareja. Mi deseo es poder casar 100 parejas a casados 37. Oh, wow. Excelente, excelente. Usted llama y hace hincapié mucho en la unión familiar. Es la base. Yo para mí es la base. Y mucha gente dice, bueno, tú estás casada, tú tienes hijos. Todo el mundo tiene familia, no tiene que ser esposo o hijo. Puede ser abuela, tía, puede ser amistad. Hay alguna amistad es mía que yo quiero como familia. Sin familia, sin esa amistad, sin ese apoyo, estando ahí cuando tú te caes a la bicicleta y necesitas a alguien que diga, sí, sí, tú puedes. Se necesita ese apoyo para poder llegar al nivel que yo he llegado. Así es. Magistrada, un mensaje final que usted quiera darle a ese público televidente que sé que está disfrutando de este gran conversatorio. Y agradecerle antemano. Señores, un domingo, Día Internacional de la Mujer, dejando esposo y hijo. Y la magistrada está aquí con todo el amor, dándole un mensaje especial en este día especial para las mujeres. De verdad que es digno de aplaudir y le agradecemos, magistrada. Un mensaje final. El mensaje mío es simplemente, entre más te dicen que no, más te pone la batería y sigue para adelante. Me han dicho a mí que no toda mi vida y yo sigo para adelante. Tú no sabes tu fuerza, ten fe en Dios y sigue para adelante. Si te cierran la puerta 10 veces, trata 11 veces abrir esa puerta. Que tarde o temprano tú vas a llegar al nivel que tú quieras llegar. Y con relación, magistrada, a la educación. Para mí, ¿cómo llega una niña inmigrante y pobre al puesto mío? Educación es la alma que uno se arma con para poder abrir la puerta. Wow, un mensaje inspirador en este día tan especial de una juez que no solamente en palabras, sino en acciones, en testimonio y con gran pulcritud ha podido mantener una trayectoria de una carrera que es honorable y que nosotros como hispanos nos sentimos altamente honrados de que sea dominicana la magistrada Ginette Rosado. Con todo el orgullo, magistrada, le digo que Dios la siga bendiciendo y que la mantenga firme y le dé muchísima sapiencia. De verdad que sí, magistrada. Lamentamos que hemos llegado ya, como quien dice, a la parte final. Pero vamos a ver un reportaje sobre la Asociación Médica Dominicana que sostuvo un conversatorio sobre la diabetes internacional. donde estuvieron la Asociación Médica Dominicana, el Club de Leones, New York Impacto, Coalición Mexicana con una conferencia de más de 100 personas en el City College. Así que vamos a ver ese reportaje y cuando regresemos seguimos con más aquí en Hablemos de Soluciones. Reconocidos médicos de diferentes nacionalidades presentaron una magistral conferencia internacional titulada La Diabetes en Nueva York, auspiciada por la Asociación Médica Dominicana Incorporada, la Coalición Mexicana, el Club de Leones, Nueva York Impacto y Health Fears, realizada en los salones de City College. Los doctores Carmen Lázala, Eric Díaz, Salomón Angulo y la licenciada Josana Tonda disertaron sobre la diabetes infantil y adolescentes, síntomas y tratamiento de la diabetes, investigación y la diabetes y prevención de la diabetes en la ventanilla de salud, respectivamente, como parte de un programa educativo que vienen desarrollando las entidades señaladas para orientar a la ciudadanía de este estado sobre esta enfermedad. El acto fue aperturado con la invocación a cargo de Juan Tomás. De su lado, el Dr. Eric Díaz, coordinador de investigación 1 de la Universidad de Columbia de este estado, habló en forma detallada sobre los síntomas y tratamientos de la diabetes, alertando sobre las causas que la origina, cómo puede ser evitada y la forma ascendente en que afecta a las personas. También el Dr. Salomón Angulo, de la Coalición Mexicana, presentó a los presentes las investigaciones que permanentemente vienen desarrollándose para enfrentar la terrible enfermedad. La licenciada Josana Tonda habló sobre la prevención de la diabetes en la ventanilla de la salud, que busca facilitar el acceso de inmigrantes a los servicios de salud. En la jornada médica educativa hicieron acto de presencia personalidades representativas de entidades estatales, así como representantes de las delegaciones de países extranjeros en los Estados Unidos de Norteamérica. La conducción del evento fue realizada por la licenciada y comunicadora Francia Mendoza, directora de Relaciones Públicas de la Asociación Médica Dominicana Incorporada, y el Dr. Pedro Aponte, de la directiva de la misma entidad. En un reporte para Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza, les informó Noel Medrano. Gracias por mantener la sintonía aquí en este su programa Hablemos de Soluciones. Y ahora vamos a pasar a una excelente entrevista con una encargada ejecutiva de ventas con unos excelentes proyectos en la República Dominicana. Bahía Príncipe Residence. Los mejores campos de golf, piscinas, playas, casas, villas, resort, todo excelente en Bahía Príncipe Residence. Preparamos una entrevista especial para todos ustedes para que vean lo hermoso que es la República Dominicana. Está ubicado en la Romana de la República Dominicana y la encargada de este evento, ejecutiva de ventas, es Solange Zapata, una excelente ejecutiva de ventas que va a dar los mayores servicios allá en la República Dominicana. Así que esperamos que ustedes disfruten de esta gran entrevista y reportaje. Así que nos vamos a las imágenes, señor director. Saludos amigos y amigas televidentes que nos sintonizan a través de Hablemos de Soluciones. Qué alegría poder estar un domingo más como siempre, domingo tras domingo, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Y en esta ocasión tenemos una Dominicana extraordinaria, una gran emprendedora. Ella es la señora Solange Zapata, quien es ejecutiva de ventas de los proyectos Bahía Príncipe de la Ciudad de Romana. Bienvenida a SEAR, Solange. Muchas gracias. Es un honor, te agradezco, me invites a tu programa. Desde Dominicana te seguimos y admiramos el trabajo que haces con toda la comunidad hispana. Gracias, Solange. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido estas vacaciones aquí por la ciudad de Nueva York? Bueno, realmente ha sido un poquito más trabajo que vacaciones, pero muy bien, muy bonito, toda la gente muy amable y con muchas atenciones. Así es. Usted viene hacia aquí a la ciudad de Nueva York porque tiene grandes informaciones acerca de unos proyectos que son exquisitos allá en la Romana. Cuéntenos de ese gran proyecto. Sí, es Bahía Príncipe Residence. Bahía Príncipe Residence es un desarrollo residencial del Grupo Piñero que se encuentra situado entre la capital, Santo Domingo, y la ciudad de la Romana. Con una bahía preciosa, son dos kilómetros de playa y con residenciales exclusivos, cada uno con una amenidad pensada especialmente para el confort y la tranquilidad de los residentes. Así es. ¿Qué le parece si nosotros nos vamos a unas imágenes comerciales y cuando regresemos seguimos con más, dando grandes informaciones acerca de este proyecto? Adelante, señor director. Llegó la hora de cumplir su sueño y el de su familia. Una villa o apartamento a tan solo 45 minutos de Santo Domingo. En Playa Nueva Romana puede elegir la opción que más se adapte a su gusto con todas las instalaciones que siempre deseó. Reserve su propiedad con solo mil dólares. Llame al teléfono que aparece en pantalla o visite la web www.playanuevarromana.com y entérese de nuestras cómodas formas de pago y beneficios adicionales al adquirir el residencial Playa Nueva Romana. Le esperamos. ¡Gracias! 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 Pudimos observar ese excelente y exquisito lugar. ¿Cómo nace este proyecto en La Romana? Este proyecto nace por la necesidad de brindar a nuestros visitantes, a nuestros clientes como grupo, el Grupo Piñero, algo más que una estadía en un resort. Esto ya para las personas que quieren tener su propiedad allá en la tranquilidad, la seguridad, el confort que brinda el Grupo Piñero, ya desarrollamos diferentes escenarios y diferentes ofertas ya para tener una propiedad para inversión, sea para vacacionar o para vivir directamente en el proyecto. Entonces, surge ahí una serie de complementos que se van adicionando y así hemos ido creciendo con mucha credibilidad, porque el Grupo Piñero es un grupo que tiene más de 40 años en la República Dominicana. Tenemos ya 17 hoteles en la isla, aparte de los que tenemos fuera del país. Y ha tenido una aceptación excelente, lo que nos ha ayudado a seguir creciendo y entregando cada vez más. Así es. En esos 40 años de servicio, solo aparte de tener los hoteles, como dice, ¿qué otras ofertas hacen acerca de los bienes y raíces? Ese es su área, ¿verdad? Sí, el Grupo Piñero realmente se desarrolla en todas las ramas del turismo, porque tenemos también tour operador, tenemos comunicaciones, tenemos escuba acuática, deportes acuáticos. La idea es que todas las necesidades y confort que necesite el turista, y el dominicano cuando nos visita, estén cubiertas allí dentro. Veo que tienen cancha de golf. Correcto. Tenemos dos campos de golf maravillosos. Tenemos un par 72 con cuatro hoyos vista mar. Igual también tenemos el ejecutivo. Aparte de los campos de golf, contamos con centro deportivo, canchas de tenis, básquet, fútbol, club de playa, con piscina infinity para natación, academia de golf y clases de natación también. Contamos dentro del residencial incluso con un centro de salud, una clínica privada, y todos los propietarios, que esto es importante decirlo, cuando adquieren una propiedad, tienen un carnet que contiene, aparte de su información para tener la entrada a estas amenidades, un número de emergencia, 24 horas, donde no importa la hora que tú llames, tú tienes o una ambulancia o una asistencia que tú necesites, en un máximo de tres minutos en la puerta de tu villa, apartamento. Excelente. ¿Y qué decirnos de la seguridad del hotel? Bueno, la seguridad dentro de Playa Nueva Romana y Valle Príncipe Residence está muy bien controlada. Tenemos un equipo que es profesional, especialista. Todas las calles, cada rincón de Playa Nueva Romana está monitoreado bajo cámaras. Está todo supervisado y tenemos un centro de control de acceso donde se ven todas las áreas. Así es. ¿Y si el turista o la persona interesada en hacer la inversión requiere de hacer algún estudio especializado, alguna educación, tiene el acceso dentro del complejo? Bueno, depende, porque para estudios universitarios, por ejemplo, tenemos dos universidades bien buenas, cerquita. Ya hay a 15 minutos de Playa Nueva Romana. Maravilloso. ¿Y está a cuántos minutos del aeropuerto? Bueno, estamos a 40 minutos del aeropuerto de Santo Domingo y a 35 minutos del aeropuerto de La Romana, a una hora del aeropuerto de Punta Cana Internacional. Y en caso de que las personas interesadas decidan invertir, ¿cuáles son las condiciones o el mínimo que deben de invertir en este gran proyecto? Bueno, mira, depende, varía muchísimo dependiendo del tipo de propiedad que el cliente busque, pero en todos damos facilidades. En toda la forma de pago es un 10% de inicial. Las propiedades, ahora venimos con una promoción especialmente para tu programa, donde las propiedades se pueden reservar hasta con 500 dólares. Excelente. Igual también damos facilidades de pago, damos financiamiento directamente con nosotros, incluso dos años sin interés, tasa cero. Oh, wow, excelente. Otra de las facilidades que ustedes tienen es que son impuestos, no tienen que pagar los impuestos a aquellas personas que adquieren una propiedad de acuerdo a la ley que hubo en República Dominicana. ¿Qué tú nos cuentas sobre eso? Así es. Vamos a invitar a todos los oyentes y seguidores de Hablemos de Soluciones que se interesen y miren qué importante que con ustedes realizar una pequeña o grande inversión. Están exento de impuestos. De verdad que sí. ¿También ustedes tienen algunas otras facilidades dentro de bienes y raíces que tú no puedas juntar? Sí. Tenemos las facilidades de financiamiento directamente sin necesidad de recurrir al banco, sino que directamente el grupo tiene la fuerza económica para ayudar a solucionar esa inversión. Igual también vengo con otra promoción para tu programa específicamente, donde las personas que adquieran una propiedad, que llamen y adquieran una propiedad, que habiendo llegado por tu programa, habiendo llegado por cualquiera de tus contactos, van a tener una semana de estadía en un resort, todo incluido, uno de nuestros resorts, para que puedan ir y ver el ambiente y todo mientras se esté haciendo la negociación. Lo pueden hacer tranquilamente, teniendo allá todo el confort para que tomen la decisión más correcta posible. Así es. También, aparte de tener los solares que veo en ventas, ¿también tienen villas adicionales que la gente pueda disfrutar? Correcto. Tenemos villas ya para vender llave en mano. También tenemos la modalidad de semi-detach o villas duplex. Que te brindan más privacidad que un apartamento, pero igual no te sube tanto el costo como una villa ya individual. También tenemos villas individuales más grandes y tenemos apartamentos construidos. Tenemos apartamentos incluso con un plan de renta muy bueno para inversión, que es un plan de renta que maneja todo el grupo en conjunto con los hoteles y el tour operador, garantizando así que cuando tú no estés en tu propiedad, nosotros las rentemos para ti. Y nos hagamos cargo de la administración. Bueno, la diáspora dominicana que le encanta hacer algún tipo de inversión. Mira qué gran oportunidad aquí con el grupo Bahía Príncipe Resort. Pueden llamar a Solange Zapata, que ella con gusto, las mejores atenciones, con un mejor cliente, le va a dar las mejores ofertas. Solange, ¿cómo contactarte? Me pueden contactar al número de teléfono 829-423-2142 o al correo szapata-bahía-príncipe.com. Va a estar en pantalla lo que es la información de Solange, tanto en los teléfonos como su email. Quisiera Solange que tú le dijeras al público por qué es importante la inversión en la nueva playa romana Bahía Príncipe. Mira, es importante invertir en Playa Nova Romana por, en primer lugar, la plusvalía. Tú sabes que la plusvalía va a depender de diferentes factores, como son ubicación, trayectoria del grupo que desarrolla, fuerza económica de inversión. Y todas estas características las tiene el grupo Piñero. O sea, cumplimos con todas esas requisiciones. Eso hace que brinde una inversión más confiable, más fuerte, más segura y una tranquilidad financiera, que es lo que realmente todos buscamos. Cuando tú ves que ya un gobierno, un estado del país avala, no un partido político, sino la comunidad dominicana, ha aceptado y ha abrazado al grupo Piñero de una manera tal que nos promueve y nos premia. Eso es por la trayectoria del grupo. Es un grupo sólido. También yo invito a los televidentes a acercarse por internet, a investigar un poquito más del grupo. Es un grupo bastante fuerte, bastante sólido. Es importante que es un solo propietario, una familia. Es una familia. Solange, aparte de ellos tener inversiones comerciales, me imagino que también ejerce fundación, asociación sin fines de lucro y quizás ayudan a las comunidades. Sí, nosotros tenemos la fundación Manos T. Empezó con Manos T. Playa Nova Romana. Es una fundación donde la inmobiliaria ayudaba a los niños de escasos recursos, a enseñarles una profesión a los jóvenes, a darle trabajo, asistencia médica. Entonces, ya creció un poquito más. Ya se convirtió en solo Manos T, porque así tenemos Manos T, vaya príncipe hoteles, Manos T, vaya príncipe residence. Entonces, de esta manera hemos ido involucrándonos más con la comunidad que más nos necesita dentro del país. Haciendo, por ejemplo, centros comunitarios, escuelas. Hemos desarrollado también centros médicos en comunidades cerca de nosotros. Wow, excelente información. O sea, que todas aquellas personas que inviertan dentro de, están invirtiendo y ayudando y contribuyendo a que la sociedad mejore cada día más. De verdad que sí. Muchas gracias, Solange, por esta excelente entrevista. Cualquier cosa también voy a dejar mi contacto, 347-827-8123. Si les interesa, pueden contactarme, que Solange, le pasamos directamente el número. Pero vuelvo, por favor, a repetir los números de teléfono y el e-mail. Es 829-423-2142. Recuerden, por favor, que las personas que llamen porque vieron este programa van a tener una semana de estadía en uno de nuestros resorts, todo incluido. Igual también, cuando llamen por parte de Francia, tendrían descuento en cualquiera de las propiedades, no importa el valor, cualquiera de las propiedades que cojan van a tener un descuento especial. Así es. Bueno, agradecida, Solange, en este tu espacio. Hablemos de soluciones, esperamos volver a verte pronto y estamos a la orden aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, amigos y amigas televidentes, esto ha sido todo con Solange Zapata. Así que si tú estás pensando ahora en el 2020 realizar una inversión, piénsalo con tu familia, la nueva playa romana Bahía Príncipe Residence. Así que te invitamos, será hasta una próxima y Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! Llegó la hora de cumplir su sueño y el de su familia. Una villa o apartamento a tan solo 45 minutos de Santo Domingo. En Playa Nueva Romana puede elegir la opción que más se adapte a su gusto con todas las instalaciones que siempre deseo. Reserve su propiedad con solo mil dólares. Llame al teléfono que aparece en pantalla o visite la web www.playanuevarromana.com y entérese de nuestras cómodas formas de pago y beneficios adicionales al adquirir su propiedad. Visite el residencial Playa Nueva Romana. ¡Le esperamos! Gracias por mantener la sintonía aquí en este Tu Espacio Hablemos de Soluciones con una excelente entrevista como fue Solange Zapata, que desde la República Dominicana les damos la más calurosa saludo y abrazos. Señores, si desean mandar a hacer las tarjetas, ya sea para sus negocios, para sus casas, Barner, Agendas, todo lo que tiene que ver con la preparación de su oficina Enrique Pérez, manos expertas. Pueden utilizar los servicios de Faster Printer New York, ubicado en el 416 East de la 176 Bronx, en el 718-294-4370, manos experta con Enrique Pérez. Así que nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos, seguimos con más aquí en Hablemos de Soluciones. En la 207, en el corazón de Inwood, está José Pharmacy, con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad. Aceptamos todos los seguros médicos. Además, aquí encontrarás Sorgicar Supply, Beauty Supply, regalos, accesorios, productos hispanos y naturales. Y contamos con delivery gratis. Llámanos al 212-304-0101 o visítenos en el 506-Juestra-207 en Manhattan. José Pharmacy, tu farmacia de confianza. Adriana Multiservice. Hacemos envíos de dinero, depósito a bancos, pagos a préstamos, envíos de paquetes, traducciones, pasajes aéreos, pagos de biles, cartas, recargas, copias, fax y mucho más. Estamos en el 1187 Morris Avenue en el Bronx, con el 718-758-5218. Y puedes visitar a nuestra sucursal en el 225-A de la 167 en el Bronx, con el 718-618-0777. Adriana Multiservice. Carolina Flower Shop. Somos expertos en diseños y elaboración de arreglos florales para toda ocasión. Baby shower, graduaciones, Día de las Madres, San Valentín, quinceañera, Swiss system y cumpleaños. También te ofrecemos envolturas de regalo, decoración y planificación de fiestas, bodas, osos de rosas, rentas de sillas y mesas y rosas enteras. Por la compra de $25 en adelante, participas en la rifa de una sección de fotos al aire libre. En Carolina Flower Shop, te brindamos la más amplia variedad de flores naturales, souveniles y coronas de flores para asuntos funerales. Nuestros precios no tienen comparación. Estamos ubicados en el 1811 de Westchester Avenue en el Bronx, con los teléfonos 929-371-8527 y 347-712-9848. Porque para cada ocasión, somos la mejor opción. Carolina Flower Shop. En 10 Days Grocery, usted encontrará todo lo que necesita para su hogar. No pierda más el tiempo y visítanos en el 459 de Brook Avenue en el Bronx. Tenemos un extenso surtido de todos los productos más apetecidos de nuestros países, con la mejor calidad y atención que podrás encontrar en la calle Nueva York. Ven y visítanos. Sea atendido por Robert y todo su equipo. 10 Days Grocery, siempre a las órdenes. ¿Qué? ¿Qué quiere comprar tus medicamentos? Vida Farmacy es la farmacia que tú y tu familia necesitan. Porque en Vida Farmacy lo tenemos todo. En Vida Farmacy contamos con la mayor variedad y diversidad de medicamentos y productos adicionales para todo tipo de ocasión. Estamos ubicados en el 1620 de la San Nicolás Avenue, New York, con los teléfonos 212-923-3524. Visítanos y quedarás totalmente complacido con las más finas atenciones de un amplio personal altamente capacitado y de su propietario Gabriel Núñez. Vida Farmacy, con los mejores precios, rapidez y confiabilidad. Vida Farmacy, lo mejor de New York. ¿Tienes problemas en el amor, problemas financieros o problemas de salud? Botánica Patrón Santiago es la solución. Somos el centro espiritual y botánico más completo en Nueva York. Hacemos consultas para tu suerte en el amor, en el trabajo, la salud y la felicidad. Ventas de velones, rosarios, hierbas, aceites, estatuas espirituales y mucho más. Visítanos en el 976 East de la calle 165 en el Bronx, teléfono 347-269-6690. Botánica Patrón Santiago. Fibra Sina, el suplemento de fibra que te ayuda a combatir el estreñimiento, a regular tu organismo, a perder peso, a bajar el colesterol y la azúcar en la sangre. A la vez, promueve una excelente digestión y un sistema circulatorio saludable. Fibra Sina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja. Fibra Sina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Gracias por mantener la sintonía aquí en este subespacio Hablemos de Soluciones. Agradecida por el seguimiento que domingo tras domingo ustedes se mantienen activos aquí en este subespacio. Y en esta ocasión vamos a tener la presencia de una extraordinaria puertorriqueña y dominicana. Ella es una gran líder comunitaria. Se llama Sameli López. ¿Cómo te sientes? Muy bien en estar celebrando contigo aquí en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por la invitación. Así es. Sameli, tú eres aspirante a congresista número 15 del sur del Bronx. ¿Qué te inspira ser aspirante de esta posición? Bueno, eso no fue una decisión que yo tomé sola. Eso fue la comunidad que me inspiró la experiencia de mi mamá al ver que ella era sobreviviente de violencia doméstica y por eso fuimos a parar a refugios familiares para escapar el abuso que estaba sucediendo en la casa. Y mi mamá es mi heroína. Ella trabajaba en las factorías, ella era costurera y así era que ella hacía la vida para nosotros y nos mantenía. Trabajaba 12 horas, 13 horas al día ganando 2, 3 pesos a la hora. El sueño americano, la historia de los inmigrantes cuando vienen aquí. Y ella a veces no tenía dinero para pagar la niñera y ella me recogía de la escuela y yo paraba a hacer mi trabajo, a hacer mi tarea en la fábrica cuando yo terminaba. Y entonces esas experiencias combinadas me inspiraron a pelear por el pueblo, la comunidad, las mujeres, la justicia social y el empoderamiento político en nuestras comunidades. Y eso me motivó a participar en esta contienda. El congresista José Serrano se va a jubilar porque lo diagnosticaron con Parkinson's. Entonces va a haber una elección el día 23 de junio para reemplazarlo. Excelente historia, Sameli. De verdad inspiradora porque aunque no fuiste directamente, pero eres parte porque fuiste su hija y viviste quizá presencialmente el abuso y el maltrato y aún así pudiste sobrevivir. Ahora en este flagelo de lo que es la violencia doméstica, no solamente en el área de Nueva York, sino para toda América Latina, especialmente República Dominicana, que va aumentando las estadísticas. ¿Qué mensaje tú tienes que darle a aquellas mujeres que se encuentran y que son maltratadas? Bueno, yo diría lo que la jueza dijo antes de mí, que existen ayudas, programas sociales, que no hay necesidad para que la gente se sienta aislada y que depende de la persona que está experimentando ese abuso, que le hable a su familiar, a sus amistades, a sus hijos y que busquen la ayuda que existe en la comunidad para que salgan de ese problema porque hay muchas soluciones. Eso fue lo que le sucedió a la mamá mía. Ella buscó esas soluciones, ese servicio comunitario y entonces ella pudo lograr una vida mejor y ella pudo librarse del abuso que estaba sucediendo porque ella pudo ir al servicio comunitario para salir de esa situación y así fue que pudimos vencer como familia. Y eso es algo que muchas personas pueden hacer lo mismo. Así es, mensaje tan importante ahora el Día Internacional de la Mujer y qué testimonio. Y realmente tú eres una heroína e inspiras porque tú eres, aparte de ser líder comunitaria, también aspiras a un puesto político y es llegar a ser congresista. En caso de tú ganar esa posición, ¿en qué se basa tu proyecto para ayudar a esas mujeres que son víctimas de maltrato? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo a través de nuestra plataforma es estamos luchando para que la vivienda asequible sea un derecho humano universal en la comunidad y eso se compone de construir 12 millones de viviendas sociales a través de la próxima década porque hay muchas personas que están desamparadas, que no solamente son mujeres, pero niños, personas ya mayores y necesitamos combatir la crisis de vivienda asequible que existe en la comunidad y necesitamos construir vivienda para poder darle un hogar digno a las personas que se encuentran en esa situación viviendo en las calles. También estamos abogando para que el seguro médico sea un derecho humano universal para todos y también para que el cuidado de los niños sea un derecho humano universal también porque hay muchas personas que trabajan y dejan a los niños en las casas solos porque no tienen cómo pagar la niñera. ¿Cómo puedes tú incrementar un sistema educativo más eficiente para esos casos? Bueno, necesitamos invertir más en las escuelas públicas, eso fue lo que me salvó a mí. Yo no estaría aquí sin las escuelas públicas y eso me dio las destrezas académicas y personales para yo poder ir a la universidad. Fui a la Universidad de Columbia University y también tengo una maestría en planificación urbana de New York University con una concentración en desarrollo comunitario y vivienda asequible y dediqué mi vida profesional a la construcción de vivienda asequible en la comunidad por una década. Y la educación, eso fue a lo que siempre me inculcó esos valores y esas destrezas porque sin la educación no hay nada. Eso es lo único que avanza, especialmente cuando uno es pobre y cuando uno pasa por mucho sufrimiento en la comunidad, la educación académica ayuda a que uno salga de muchos problemas y a uno combatir la violencia. Excelente conversatorio. Sammy, ¿qué opciones o qué alternativas tú le darías a aquellos estudiantes para los préstamos estudiantiles? Bueno, yo diría que vayan a las escuelas públicas. CUNY tiene un excelente sistema y también SUNY. También diría que no sacaran los préstamos estudiantiles porque eso es algo que a veces causa una crisis en el seno familiar porque después no pueden invertir en sus trabajos en sus comunidades cuando salgan de la universidad y que sean realistas en cuanto a eso y que tengan cuidado en términos de los préstamos estudiantiles. Porque yo tengo préstamos estudiantiles y muchas personas en nuestra comunidad. Es una crisis silenciosa que la gente está sufriendo a través de esa crisis. Y entonces, antes de ingresar a la universidad, edúquense, apliquen para becas para que no tengan que sacar préstamos estudiantiles. Y CUNY y SUNY son excelentes opciones aquí en la ciudad de Nueva York. Excelente. Sammy, ¿qué otras opciones con relación a la salud tú podrías aportar en tu proyecto? Bueno, algo que estamos luchando en la plataforma de nosotros congresional es el Green New Deal, el nuevo acuerdo verde, que es algo que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en Queens y el Bronx están luchando por eso porque en el Bronx existe mucha asma, existen muchas enfermedades respiratorias y eso se debe al medio ambiente y tenemos que proteger el medio ambiente. Tenemos que hacer viviendas asequibles, con mejor calidad de vida, mejor aire adentro de las unidades y básicamente limpiar el aire para que tengamos aire limpio, agua limpia en la comunidad y tenemos que revivir la infraestructura en la comunidad, el tráfico, todas esas cosas, los carros, eso es algo que contamina el aire y necesitamos pelear por la justicia ambiental, especialmente en comunidades como en el sur del Bronx, para que los pulmones de nuestras comunidades, para que salvemos los pulmones de nuestras comunidades a través de la justicia ambiental. Así es. Sammy, lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de lo que es esta entrevista. Bienvenida sea a este espacio, esperamos volver a verte una próxima vez. Algún mensaje final, especialmente para aquellas mujeres hermosas que nos siguen a través de Hablemos de Soluciones y de la plataforma satelital y digital Visión Global TV y cualquier contacto que tú quieras dejar para que los televidentes puedan comunicarse contigo. Bueno, yo diría que el mensaje final mío sería que la mujer es bien importante en el seno familiar, en la comunidad y se tienen que envolver en el proceso político. Sin la mujer no hay nada. En el Día Internacional de la Mujer tenemos que empoderarnos políticamente hablando para que nuestra política refleje las necesidades y los valores de la comunidad. Se pueden comunicar conmigo en lopezforthepeople.com lopezforthepeople.com y básicamente nuestra campaña se trata de combatir los intereses especiales, corporativos. No estamos aceptando dinero de la industria inmobiliaria para financiar nuestra campaña, a diferencia de todos los candidatos que se están postulando, porque necesitamos ser propietarios de nuestra política y de nuestra democracia. Lo que está pasando ahora en Santo Domingo con las elecciones, eso es algo que tenemos que combatir, no solamente en Santo Domingo, pero a nivel local aquí en el Bronx. Así es, excelente entrevista. Agradecerle a la magistrada Ginette Rosado y Sammy Ravello, una gran líder comunitaria. Lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa, pero lo vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales a cargo de Noel Medrano. Así que será hasta una próxima entrega más de este su programa, Hablemos de Soluciones. Evalúan tripulación de otro crucero cerca de las costas de Estados Unidos por posible coronavirus. Un crucero que debía atracar la mañana de este domingo en el sur de Florida sigue en alta mar luego de que dos miembros de la tripulación presuntamente pudieron haber estado expuestos al coronavirus. En Santo Domingo, mujer que dio positivo al coronavirus niega que esté infectada. En Santo Domingo, la señora Horaida Herrera Díaz, quien arrojó positivo a la prueba de coronavirus, según informó el ministro de Salud Pública, negó que esté contagiada con dicha enfermedad. Participación ciudadana exhorta a la población a acudir masivamente a votar el próximo domingo. En República Dominicana, la Coordinadora General del Movimiento Cívico Participación Ciudadana exhortó a la población dominicana a acudir masivamente este domingo 15 de marzo a votar para elegir las nuevas autoridades municipales, en cuyas elecciones tendrá como observadores a 3.000 miembros de esa organización de la sociedad civil diseminados en todo el país. El derrumbe de un centro de cuarentena ensombrece la mejora de datos en China. Al menos 10 personas han muerto a consecuencia del hundimiento de un centro de cuarentena contra el coronavirus en el sureste de China, en un momento en que las cifras oficiales de nuevos infectados en el país asiático se han reducido un 65% respecto al día anterior. Nueva York dio diagnósticos del COVID-19 tras aumento de casos a 105. El gobernador del estado de Nueva York anunció que el número de contagios de COVID-19 se elevó a 105 en esta región y pidió al gobierno federal que autorice a los laboratorios privados realizar análisis para aumentar la capacidad de detención del coronavirus. Estados Unidos incrementa alerta al máximo para que sus turistas no viajen a Haití. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a los turistas estadounidenses a no viajar a Haití por el incremento de la violencia criminal, los robos y los secuestros. Y en la parte final, las mujeres se movilizan, aunque el coronavirus frena la celebración. Las movilizaciones por el Día de la Mujer se sucedieron hoy en distintos lugares del mundo, aunque las celebraciones en las calles se han visto afectadas por el coronavirus, pues las manifestaciones se han cancelado en varios países, en particular los más afectados por la epidemia, donde se han prohibido las aglomeraciones para evitar los contagios. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto de la noche. En la doscientos siete, en el corazón de Inwood, está José Pharmacy, con más de diez años de experiencia sirviendo a la comunidad. Aceptamos todos los seguros médicos. Además, aquí encontrarás Sorgicar Supply, Beauty Supply, regalos, accesorios, productos hispanos y naturales. Y contamos con delivery gratis. Llámanos al dos uno dos tres cero cuatro cero uno cero uno o visítenos en el cinco cero seis juez de la doscientos siete en Manhattan. José Pharmacy. Tu farmacia de confianza. Adriana Multiservice. Hacemos envíos de dinero, depósito a bancos, pagos a préstamos, envíos de paquetes, traducciones, pasajes aéreos, pagos de biles, cartas, recargas, copias, fax y mucho más. Estamos en el once ochenta y siete Morris Avenue en el Bronx, con el siete dieciocho siete cinco ocho cinco dos dieciocho y puedes visitar a nuestra sucursal en el dos veinticinco a de la uno seis siete en el Bronx, con el siete dieciocho seis dieciocho cero siete siete siete. Adriana Multiservice. Carolina Flower Shop. Somos expertos en diseños y elaboración de arreglos florales para toda ocasión. Baby shower, graduaciones, día de las madres, San Valentín, quinceañera, Swiss system y cumpleaños. También te ofrecemos envolturas de regalo, decoración y planificación de fiestas, bodas, osos de rosas, rentas de sillas y mesas y rosas enteras. Por la compra de veinticinco dólares en adelante, participas en la rifa de una sección de fotos al aire libre. En Carolina Flower Shop te brindamos la más amplia variedad de flores naturales, suveniles y coronas de flores para asuntos funerales. Nuestros precios no tienen comparación. Estamos ubicados en el dieciocho once de Westchester Avenue en el Bronx, con los teléfonos nueve veintinueve tres siete uno ochenta y cinco veintisiete y tres cuatro siete 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 doce noventa y ocho cuarenta y ocho. Porque para cada ocasión somos la mejor opción. Carolina Flower Shop.